Music Hit Factory Music Hit Factory Music Hit Factory Music Hit Factory Que la distancia no sea una excusa, tú le das ritmo a mi corazón Y mis oídos solo a ti me escuchan, escuchan que tengo la razón Acuérdate que siempre yo te recordaré, aunque estés lejos nunca te olvidaré No me digas que ya no regresarán, yo te esperaré Papi ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata y araña, araña me el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita, soy gata y araña, araña me el corazón Y en fin, cuarenta y no, la misma nieve de tu infierno Yo quiero encontrar un tene como tú que me haga vibrar Y que me araña el alma, ya tú sabes, va Music Hit Factory Mi familia, mi factoría, representando Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como...